Aunque la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 la hizo perder su trabajo como docente de educación primaria, la joven emprendedora Kenia Carlos Ríos no se dio por vencido y más bien esta adversidad la empujó a emprender en otra actividad, pues actualmente su propietario y el negocio de maceteras de barro en el municipio de San Juan de Oriente, en Masaya. El negocio surgió el año pasado a raíz del problema de la pandemia, yo soy docente, quedé desempleada y empezamos a pensar, mi familia y yo, en una forma de cómo generar ingresos. Y pues la verdad es que somos artesanos, tenemos raíces artesanas, sin embargo nunca tuve la oportunidad de trabajar en el rubro de artesanía, siempre mi familia se desempeñó de otra manera y pues la verdad es que cuando iniciamos fue un gran reto. Su pequeño negocio se ubica a pocos metros de la entrada principal del municipio de San Juan de Oriente, desde donde con pincel en mano le da colorido y una nueva imagen a cada pieza que elabora como parte de su nuevo emprendimiento. Entonces decidí por qué no emprender en algo de que siempre me han identificado por ser de San Juan de Oriente, por ser de Masaya, como artesana, aunque no lo fueran. Entonces ese fue el motivo de elegir, de elegir el rubro del artesanía. ¿Qué tan costoso ha sido poder instalar el negocio? Sí ha tenido un gran grado de dificultad porque nunca me dediqué desde pequeña a este rubro, sin embargo pues se le ha dado mucho amor y cariño a la gente. La verdad es que en todos los aspectos, cuando uno inicia desde cero, es difícil, por ejemplo a la hora de pintar, a la hora de saber los estilos, a la hora de saber el tipo de pieza. Entonces soy artesana, conozco muchas cosas de mi pueblo. Esta destacada y joven emprendedora del rubro de la artesanía asegura que hace todo su esfuerzo para que cada cliente se vaya muy satisfecho. Lo que ofrecemos, lo que el negocio ofrece es maceteras, maceteras en todo estilo. Para acá tú, maceteras para rosales, maceteras de diferentes tamaños y de diferentes estilos. Entonces en dependencia de la necesidad del cliente y según el tipo de planta. Como toda una mujer misionaria y optimista, Kenia Acano Ríos también tiene buenas expectativas y la esperanza que la situación en Nicaragua se mejore económicamente. Pues la verdad que siempre con la bendición de Dios pensamos tener un mejor local, darle otro aspecto, otro ambiente al negocio. Pero siempre como una mujer emprendedora, pues la verdad es que al inicio tratamos de ofrecerle lo mejor con la sencillez que uno pueda tener al cliente. La verdad que la mayoría de personas, y mi persona en especial, es una expectativa tener que se mejoren las ventas con la apertura del verano. y pues aprovechar al cliente en el sentido de apoyarlo en la necesidad que ellos tengan. Este fue un reporte desde el municipio de San Juan de Oriente, en Masaya, Nicaragua. Noela Milcar, Gallegos.